Y luego al ver, que cada día se descubren nuevas divisiones y subdivisiones. ¿Qué es una partícula elemental? Miren ustedes, el mundo, según la teoría del Big Bang, inicialmente, un instante antes de producirse esa tremenda explosión, era de un tamaño que de una uña pequeñísima es inmenso. La cantidad de masa era poquísima, la cantidad de energía era enorme. Bueno, por ejemplo, el hombre tiene, digamos, un tamaño medio entre lo macroscópico y lo microscópico. Está como en el centro. Cuando tiene que servir para ensodervecernos. Una persona puede interesarse por eso, y cuáles son las medidas, y qué tamaño tiene, que expresarlo con unas cifras inimaginables, pero que tiene una partícula elemental, y qué tamaño tiene el universo, por eso lo tiene. Aunque lo esté aumentando, si es cierta la teoría de la expansión de las nebulosas. Bueno. Pero si todo eso un político se dedica a estudiar para ejercer su intervención de las nebulosas y no atiende a sus obligaciones políticas, pues está cometiendo una gravísima imprudencia. Y por tanto está haciendo un acto moralmente malo. Por tanto, cuidado, yo no estoy aquí haciendo un elogio beato del interés por conocer la verdad. Digo que hago ese elogio, incluso superlativo, cuando se mantiene dentro de la regulación que ejerce la prudencia. Entonces sí. Pero si no, no. ¿Y en qué dos casos hay que ir a circunstancias? Por lo pronto, el cuándo, la cantidad de tiempo, el quién. Bien. Pasemos a otras dos virtudes que en este caso están muy unidas. La templanza y la fortaleza. Porque se trata de la virtud que llama Tomás de Aquino las estudiositas. Con ese líquido. Podríamos decir la estudiosidad. La estudiosidad es una virtud en la que se juntan la templanza y la fortaleza. Por una parte, la moderación. Y por otra, el recrecerse ante los obstáculos. Moderación. La estudiositas como moderación impide la curiosidad impertinente o morbosa. La curiosidad impertinente es un ejercicio del interés por conocer la verdad. Pero es un ejercicio impertinente. Incluso que tiene su patología. ¿Pero es que es malo interesarse por conocer la verdad? Pues mire, usted puede serlo. Si su interés es una curiosidad impertinente y no digamos si es morbosa. Toda curiosidad morbosa es impertinente. Aunque no toda curiosidad impertinente sea morbosa. La morbosa es gravemente impertinente, podríamos decir. Entonces, voy a verles un ejemplo que pone San Agustín. De hasta qué punto hay en el hombre como una especie de instinto por conocer la verdad que hay que refrenar con la virtud de la templanza. Y aquí hay un ejemplo que yo cito en el libro. Y dice San Agustín. A ver si yo estoy con ello. Vamos a ver, tengo aquí anotada la página. ¿Dónde está esto? 163, 164. San Agustín, digo yo, ha descrito con singular elocuencia uno de los extremos a los que puede llegar la curiosidad morbosa. Veamos lo que dice San Agustín. El deseo de placer va en pos de lo hermoso, lo bien sonante, lo placentero, lo gustoso y dulce. Mientras que la curiosidad, en cambio, busca incluso lo contrario de todo ello. Por la tentación, no del sometimiento a lo que me molesta, sino del gozo de experimentar y conocer, aunque sea lo repugnante. Es lo que me hace sufrir. En efecto, sigue San Agustín. ¿Qué placer hay en ver si lo que te horroriza en un... Perdón. ¿Qué placer hay en ver lo que te horroriza en un cadáver destrozado? Y sin embargo, si yacen en alguna parte, allá va la gente para entristecerse, para empalidecer. Y hasta tienen el temor de verlo en sueños, como si alguien, cuando ellos estaban despiertos, los hubiera forzado a verlo. Una ironía tremenda. Propia de San Agustín, una extraordinaria escritura. O como si alguna fama, de su hermosura, les hubiera persuadido. Esto es un espectáculo. Ustedes no han visto la cantidad de gente que van a ver, que ha habido un accidente de cosas y van a ver, a ser posible... Bueno, qué más, sino las escenas de violencia que nos ponen en la televisión. Por un ejemplo que San Agustín no podía poner. Por lo menos que eso de creerse que solamente los ejemplos modernos valen, pues no. Igualmente va a la simple San Agustín, tanto como en las escenas de violencia y de brutalidades y de cosas desagradables que pone a veces en la televisión. Simplemente, nunca estaba al alcance de las más modestas rupturas. No había que encender la televisión. No la vi ni aunque lo hubiera... Pero se dice, bueno, y parece que disfruta viendo aquello, entristeciéndose con él. Es curiosidad morbosa. Sin embargo, es un ejercicio del interés por conocer la verdad. Por conocer la verdad y cómo se descompone aquel canal. Curiosidad morbosa. Otro ejemplo de esta cuestión de la curiosidad impertinente, morbosa de esas malas consecuencias, está en la elección de los padres que dicen, y la gente, padres o no padres, que dicen, que para poder elegir hay que experimentarlo todo, hay que probarlo todo. Primero hay que probarlo todo y luego ya va y se elige. Hay que tener un interés por ir conociendo todo, la verdad de cada cosa y luego ya. Como decía mi querido maestro, lo decía Morente. Yo es como un padre que dijera, bueno, vamos a probar también los venenos, etcétera, a ver lo que... Lo que pase, y luego ya el hijo, si el veneno le mata a usted, ¿qué? Cuidado, cuidado con el interés porque hay que experimentarlo todo, no sé, no es todo. Lo que sea peligroso es una imprudencia intentar probarlo. O sea, aunque no tenga más obligación. El más remedio, profesión profesional, ¿qué tal? O sea, lo de ese caso, los demás es una grave imprudencia. Es que es por conocer la verdad. O sea, busqué otros procedimientos de conocer la verdad, pero no el de probar. El de experimentarlo, personalmente. Pero la estudiositas no solamente modera el deseo de conocer, impidiendo la curiosidad impertinente y morgosa, sino que también tiene un aspecto de fortaleza, no solo de templanza. Superar los obstáculos que se oponen al conocimiento de la verdad. El investigador tiene que tener esa virtud. Tiene que tener una fortaleza. Son muchas las cosas que se duelen a la cabeza rompiéndose la clima en averiguar qué pasa con los números padres y los números primos. Mi fatiga es que, evidentemente, la investigación llevada a fondo, pues, ocasiona. Sin embargo, el interés, si tiene la virtud de la fortaleza aplicada a ese punto, entonces está haciendo un ejercicio moralmente correcto, hasta puede llegar a ser heroico, del interés por conocer la verdad. No digamos si el interés por conocer la verdad a un investigador le obliga a prescindir de bastantes comodidades materiales que seguramente tendrían muchas más dedicándose a vender castañas en una esquina de Madrid durante los meses de diciembre, enero, etc. Probablemente ganen más. Sabemos que lo que le ha quedado de jubilación a Barnack, el hombre que hizo el primer trasplante de corazón, 125.000 placetas mensuales. Y el hombre se ofrece a dar conferencias por ese precio. Seguramente lo sabía que le iba a pasar. Pero la fortaleza está ahí. Y si no, somos unos burripatos. Si nos dedicamos al inmejor, dedico a otra cosa, venda castañas. Que es una actividad noble también, se trata de desprender a las castañas en los vendedores de ellas. De manera que esta es otra virtud regulativa, la fortaleza para, naturalmente, lo que no corresponda a las cosas que están eliminadas o las demás exigencias de la prudencia. Eso es ya de suponer después de todo lo que hemos dicho. Finalmente, me voy a referir a otra virtud cardinal que tiene que ver con el ejército.